En busca de recuperar las acciones y estrategias de seguridad en el estado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz de Quintana Roo en las instalaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación C5 para ordenar que se refuercen y afinen las acciones para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, todo ello tras el incremento de inseguridad que se vive en el estado. Asimismo detalló que se trabaja en conjunto con los tres órdenes de gobierno para buscar estrategias que puedan garantizar el orden en Quintana Roo, ya que el principal objetivo es brindar protección a la ciudadanía y a los visitantes y a combatir de manera frontal a la delincuencia. El objetivo es siempre ajustar las estrategias, trabajar de la mano los tres órdenes de gobierno con Sedena, con Marina, con Guardia Nacional, trabajamos también ahí con migración, fiscalía, policías municipales, policías estatales y el objetivo es tener estrategias en conjunto y bueno pues evidentemente recuperar la paz, trabajando también en los orígenes de las violencias, en los generadores de violencias, recomponer el tejido social, que hay que trabajar en esta recuperación de la paz, en estrategias en las escuelas, con mamás, con papás. Asimismo dio a conocer que siempre hará falta el refuerzo de elementos policíacos, por lo que están trabajando en el reclutamiento de personas que puedan ser 100% confiables, ya que por mucho tiempo hubo elementos que no hacían correctamente su labor, que dejaban mal visto a toda la corporación policíaca. Siempre hay necesidad, siempre el objetivo del apoyo federal es extraordinario, tenemos apoyo de elementos que están fijos ya en los municipios, algunos que se rotan y también estamos para toda la gente que nos ayuden a pasar la voz, estamos abriendo estas opciones para que tengamos más policías que pasen los exámenes de control y confianza, estos reclutamientos de mujeres y hombres que quieran trabajar en pro de recuperar la paz, gente honrada, honesta y cambiarle la cara a las corporaciones que por mucho tiempo, por algunos cuantos, pues perdieron esta posibilidad de que sean bien vistas. Hoy vamos a reclutar a mujeres y hombres y lo estamos haciendo en este momento para que puedan trabajar en las corporaciones y trabajen por y para la gente como servidores públicos en pro de recuperar la paz y la ciudad. En este sentido, recordó que la nueva ley busca que los policías estén sumamente capacitados en diversas tareas como análisis, investigación, conciliación, además de ampliar el requerimiento de estudios a una licenciatura, un aspecto en el que se están trabajando intensamente con los directores de cada área. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Pol.